¡Suscríbete! 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 Se hacen años cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte en cara atrás Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay risa Se te enamora el alma Amarte en el silencio Llorar sin decir nada Sentir que como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar un lugar mejor Que estando bajo tus alas Envuelto en tu amor Aunque el viento son de fuerte Tu mano me tosíe Y me da fuerza tu voz Y me da fuerza tu voz Y me da fuerza tu voz Alabar al rey Y tenerte en cara atrás Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay risa Se te enamora el alma Amarte en el silencio Amarte en el silencio Llorar sin decir nada Sentir que como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Y donde está la juventud A ver Arriba Arriba la mano Arriba 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 Música original de Renacimiento Cantos 100% católicos Así que